Luego de algunos señalamientos e inconformidades por parte de beneficiarios del programa Techo Digno en esta ciudad, el área de desarrollo social de Teciutlán dará inicio a supervisiones de dichas obras en esta localidad, revisando que no tengan desperfectos, que acaten las reglas de operaciones y, sobre todo, que se mantengan en perfectas condiciones, explicó Juan Enrique Masip, director de Desarrollo Social, detallando que esta fase la indica el esquema, por lo que la población requiere esperar la visita de su personal para manifestar alguna inconformidad y así darle solución. Independientemente en que hemos tenido ya observaciones por parte de algunos beneficiarios que hay algunas irregularidades en cuanto a algún orificio y cuestiones por este estilo, que insisto, el día lunes arrancamos la supervisión junto con Contraloría Municipal para ir subsanando todos estos detalles que se puedan presentar. Y de igual manera en la quinta etapa de pisos, que ya se están construyendo también de manera paralela a los techos, que cumplan con el grosor, que cumplan con el pulido y que de igual manera estén realizados en cocinas y dormitorios. Repito, insisto, para quienes tengan esta inquietud, a partir del lunes iniciamos la supervisión junto con Contraloría Municipal para que estas observaciones sean subsanadas de manera inmediata. En esta revisión se incluye el programa de pisos y techos dignos, incluso de otras etapas. La finalidad es que la empresa se haga responsable de algunas anomalías que se hayan registrado luego de instalarlos, desde filtraciones, mala colocación, fisuras, que son las quejas más recurrentes, y lograr que en 20 días a más tardar, una vez que se haya identificado, empiece la etapa de rehabilitación o recolocación de estas obras, dependiendo del daño que presenten, afirmó Juan Enrique Masip, asegurando que todos serán atendidos. Ahorita te puedo decir que van alrededor de más de 300 techos colocados, entonces vamos a empezar esa supervisión, cálculo que nosotros terminaremos alrededor de 15 días de hacer las supervisiones, y para tener una respuesta a quienes hayan presentado estas quejas, alrededor de 20 días, cuando mucho. El director de Desarrollo Social de Teciutlán explicó que se reunirán con la empresa responsable de ese esquema para que se haga cargo, siendo en compañía de Contraloría, como esa área tome registro de cada una de las afectaciones que se tienen, para que posteriormente puedan verificar que se haya cumplido con los acuerdos pactados, pidiendo a la población paciencia para que esto sea resuelto, pues existe el compromiso de concluir todas las etapas al 100% en las mejores condiciones. Para Informativo 9, Vanessa Enríquez Sayago.